¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Y bueno amigos, ya estamos en la recta final. Por fin se acabó el año 2020, un año que a muchos no nos ha gustado. Más que nada por todas las cosas que han pasado, todo este tema de la pandemia. Son cosas que pues frenaron muchos proyectos que teníamos. Pero hoy vamos a hacer un pequeño rewind. Vamos a recordar todas las cosas que hicimos en este año. Más que nada en el canal, no les voy a hablar toda mi vida privada. Pero más que nada lo que se vio en el canal, porque hicimos varias cosas muy interesantes. Así que pues hice este pequeño medio resumen. Poniendo las cosas que yo considero que fueron las más importantes para el canal. Así que acompáñame a verlo. Comenzamos el año repartiendo sonrisas. Ya que nos sumamos a la rodada de Rai de Reyes. Donde repartieron juguetes a niños y también les dimos unas vueltas en las motocicletas. Me tocó captar una pelea de un taxista con un transeúnte. Ya saben, algo común aquí en la Ciudad de México. Fui con mis amigos de Instinto Biker a ponerle sliders a la pequeña Rocketman. Y sí, cuatro días después los estrené teniendo un accidente. Al parecer la moto también está bien. No tuve ninguna lesión, pero sí me dio una ligera depresión. Y no sabíamos el futuro de la Rocketman o del canal. Podría cambiarla por un auto y ya con el tiempo comprarme otra moto. La Rocketman comienza a dar lata teniendo el dichoso problema del sprocket. Pero después de haberlo solucionado le cambiamos las llantas por unas Michelin Pilot Street. Conocimos el famoso laberinto de la Jusco. Y ese mismo día también fuimos al Gotcha. Probamos la Benton Nitrox 250. Siendo el video más visto del canal y a la vez el más hateado. Volví a visitar a mis amigos de Instinto Biker, pero ahora para mejorar la iluminación de la Rocketman. Y vaya que quedé impresionado. Mejoramos la calidad de imagen trayendo una nueva GoPro. ¡Tarán! Espero estén notando el cambio. El encierro y los efectos de la cuarentena me empiezan a afectar. Trayéndoles un video totalmente diferente y experimental. Que a muchos creo que no les gustó. Después de mucho, mucho tiempo encerrados decidimos salir a rodar con las medidas de protección a la Jusco. Y ese mismo día derroté a Rocket Motoblocks en la carrera de Rocketman contra Rocketman. Después de mucho tiempo me atreví a hacer el video de preguntas y respuestas. Donde yo pues obviamente contestaba sus preguntas. Probamos la Naked consentida de la marca itálica. Trayendo el video de la 250Z 2020. Una vez más estaba intentando que vieran mis dotes de mecánico. Pero creo que no salió muy bien. ¡No mames! Se fue. Hicimos un unboxing en el canal trayendo mis nuevas botas Joe Rocket Ballistic Touring. Y creo que salió muy bien. Volví a demostrar mis dotes de mecánico. Lo cual no funcionó al momento de cambiar la cadena de la moto. El buen Alexi Mage se contactó conmigo por Instagram y me hizo una sesión de fotos con la Rocketman que quedó muy muy chula. Llega al canal una nueva motocicleta teniéndola a nuestra disposición. Llegando una nueva Dominar 400 a mi vida. Vamos a Dominar 400 UG LeBayash. Los chicos de evento se dan cuenta de mi existencia y me invitan a una inauguración donde se presentaría una nueva moto. Por primera vez en mi vida asisto al DGR aquí en México. Obviamente con nuestras medidas de prevención y protección. Fue un poquito más pequeño pero conocí personas muy muy geniales. Trajimos el video de una motocicleta bastante genial y la más grande que he manejado hasta el momento. Una Vistar 650 hecha bober de el buen Clark Road. Vento nos invita a otro evento donde tendría una nueva dinámica que es Diseñando mi Vento. A su vez también iniciamos los lives o streams en YouTube y también en Instagram donde he tenido un gran apoyo por ustedes. Competimos la Dominar 400 contra un auto, un León FR y afortunadamente ganamos. Me invitaron a ver cómo se ponían accesorios sumamente caros a también a una moto muy cara, una BMW R90 1200. Y al último review del año probamos una KTM Duke 200 de el hermano de John Wright. Para finalizar el año le cambiamos el aceite a la Dominar 400 y también hice amigos. Y por último pero no menos importante estuve participando también en otros canales como en el live de PinguRider. Y si yo la verdad pensaba que había hecho muy pocas cosas este año pero gracias a ustedes me he dado cuenta que si hice muchas cosas a pesar de esta pandemia. Y les agradezco bastante, sin ustedes este canal no sería nada. Agradezco que tuve un año más con ustedes y que aumentamos, somos más. Empezamos el año con 3000 y estamos ahorrando el año con 5600 suscriptores. Muchas gracias. Gracias.